Chesley Sudenberger es mejor conocido como Zully y es la persona con la que están agradecidos 155 pasajeros de un vuelo que terminó aterrizando sobre el río Hudson hace unos años, en lo que fue una de las noticias más extraordinarias en décadas, poquito tiempo después de que aquel avión de US Airways había despegado del aeropuerto, chocó con gansos que estaban volando precisamente y aquello puso el vuelo en tal situación de peligro que en cuestión de segundos, minutos y segundos, Zully se encuentra con el reto de qué hacer en ese momento, qué es lo que puede hacer y mientras operadores, controladores aéreos están tratando de guiarlo hacia un aeropuerto el más cercano, los cálculos de Zully le dejan saber que eso no va a ser posible, que no van a llegar allá con vida y entonces hace lo inusitado, lo que jamás alguien hubiese pensado posible, él dice lo único que me queda aquí es lanzarlo sobre el río y confiar que la cosa salga bien y para asombro de todos nosotros ni una sola persona, ni una sola vida se perdió, Zully es un excombatiente, fue un piloto en el ejército, ha volado cientos de vuelos comerciales por 40 años prácticamente pero hay una especialidad que tiene Zully que cualquiera quisiera que el piloto que guía un avión que está en problemas lo tuviera, Zully es especialista, se especializó en precisamente entrenar tripulaciones para que manejen momentos de crisis y puedan mantenerse en curso cuando lo tienen que hacer, de hecho es dueño de una firma consultora que precisamente ayuda a las personas a poder desarrollar destrezas para poder manejar momentos tan difíciles y entonces a mí me hace pensar el día, hoy día que aunque aquello fue un milagro y lo reconocemos también fue el resultado de años de dedicación y de excelencia, David es una persona que todos conocemos, es un rey que trae uno de los momentos de gloria más increíbles para Israel, los años dorados de la nación precisamente son los años en que David, ese hombre lleno de Dios y del Espíritu Santo dirige, es el rey, gobierna y lo hace de una forma increíble pero la razón por la que Dios escoge a este muchacho no es solamente porque tiene un propósito con él sino porque David se dedicó por años a hacer las cosas bien, fue excelente en todo lo que hacía, ese es el testimonio que me da la Biblia a mí, por ejemplo si usted lee el Salmo 78 cuando Dios habla de David dice escogió también a David su siervo y lo tomó de entre los apriscos de las ovejas o detrás de los rebaños y lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad y él los pastoreó, subraye eso si usted tiene una Biblia me parece que es importante que usted note eso para que lo haga una filosofía para usted dice los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos en otras palabras hay otra versión que dice con la pericia de sus manos que es pericia sino una habilidad desarrollada una habilidad que has que tenías pero que has desarrollado por la práctica y la paciencia y la perseverancia y la constancia al punto de que llegas a ser que excelente la razón por la que Dios pone a David como rey es porque cuando era un simple pastor aún lo más pequeño lo hacía con tal dedicación, con tal pasión, con tal pulcritud con tal cuidado que Dios se fijó y dijo si yo voy a buscar a una persona que me cuide mi tesoro que es mi pueblo no tengo a otra persona mejor que a este que cuando cuida ovejas mugrosas lo hace muy bien lo voy a poner a dirigir a mi pueblo y lo va a hacer bien porque sabe hacer las cosas con excelencia, Dios promueve la excelencia cuando Pablo le daba palabras de ánimo a Timoteo su discípulo amado que era un hijo para él, un hijo para él le decía qué importante que era que él que tenía el sueño de servir a Dios se dedicara a practicar ese don, le decía entre tanto que llego ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don espiritual que está en ti que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del predviterio reflexiona sobre estas cosas, subraya acá si usted tiene una Biblia, dedícate a ellas dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos gente que se queda soñando despierta sobre los laureles es gente que no ha descubierto que nació en este planeta porque el Dios creador de los cielos y de la tierra tiene un propósito con él pero oro en el nombre del Señor que cualquier joven que esté aquí oiga que se le abran los oídos y el corazón para escuchar de parte de Dios no estás aquí por casualidad si estás vivo es porque Dios tiene un propósito contigo si estás vivo es porque tú puedes hacer una diferencia en el mundo si estás en los Estados Unidos es porque tú fuiste llamado por Dios para hacer una diferencia en este país si estás aquí escuchándome es porque no es casualidad que Dios te haya traído y te haya dado habilidades y dones para que salgas adelante en la vida y prosperes y le des gloria a Dios y saques adelante el nombre de los hispanos que también hacemos las cosas muy bien cuando nos proponemos yo oro en el nombre del Señor que usted abrace un estilo de excelencia que usted abrace un estilo de vida donde usted se dedica a las cosas que lo apasionan y que las haga bien y que si usted es capaz en un área practique y aprenda más para que vaya más arriba en el nombre del Señor hágase las mejores tortillas del barrio hágase las mejores pupusas del barrio hágase los mejores vestidos en la ciudad de Houston acuérdese la gente no se acuerda la gente no pasa la voz por el segundo o el tercero o el cuarto la gente pasa la voz cuando dice ese es el mejor arquitecto que hay ese es el mejor fontanero que hay esa es la persona que corta la grama mejor que nadie ese es el mejor jardinero que hay ese es el mejor chef que hay en la ciudad de Houston y yo creo que eso está en las manos de cualquiera de nosotros si nos dedicamos ponemos a Dios primero y le ponemos ganas yo creo que eso está al alcance de cada uno de nosotros